Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos el Pagani Zonda 5, que se llama. Pagani viene de Mondo Motors, escala 1.18. Bueno, como siempre, primero os haré una vista general de cómo es. Es un coche bastante bonito, como todos los Pagani. Y bueno, este Pagani en particular, bueno, solo en la realidad, digamos, solo se han hecho 5 unidades. Es un Pagani muy especial, es la versión, bueno, la versión, es el modelo 1 de 5. Y bueno, se le pueden abrir las puertas, ambas puertas, obviamente, ¿no? Y también se le puede abrir el motor. Entonces, vemos en primer lugar el motor. Motor, hacia la puerta. Motor, motor, lleva un motor Mercedes. Pero bueno, aquí, en este modelo no se ve mucho. Es bastante sencillo, bastante simple. Y bueno, el interior. No sé si se ve muy bien. Creo que no. Ya cogeré fotos. Pues, bueno. No se puede hacer más. No sé, lo tiene todo. Pero la calidad del acabado no es tan fino como si fuera una marca más prestigiosa, ¿no? Más cara. Bueno. Pero... Por lo que yo quiero, pues ya me basta. Ya me es... Es más que suficiente. Y además queda muy bien en la colección. Parece que la cámara no me enfoca. Ahora. En la colección queda bastante bien. Así, un color así... En negro y blanco. Y además esta raya roja le favorece... Bastante. Pues vemos aquí la parte de atrás, trasera. Vemos el... El faldón. No sé, no se llama faldón. La parrilla, ¿no? Que le queda perfecta. Al 5. Los típicos cuatro tubos de escape del... De Pagani. Bueno, la ventilación de la parte superior. Y nada, este es el coche. Otra vez me enfoca. Y nada, este... Este es el coche. Y nada, espero que os haya gustado. Si os decidís a comprarlo, pues... Es buena compra. A mí me costó 34, creo que son. No lo vi mal. Además, es un coche muy bonito. Y nada. Os animo a comprarlo y... Y nada más que decir. Subscribiros a mi canal si queréis ver más. Y nada. Hasta otra. Adiós. 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 Gracias por ver el video.